Hoy el vídeo iba a ser de otro tema, hoy el vídeo iba a ser hablando de Red Bull, de Hulkenberg Pérez, que aquí coincide el tema, y Alex Albon, ver quién de los tres se termina llevando el asiento de Red Bull el año que viene. Pero, aunque ese vídeo no está cancelado, ¿vale? He hablado con el departamento de marketing de Formula Fonds y han dicho que no lo van a cancelar por ahora. Sí hay que aplazarlo porque este rumor a mí me ha descolocado bastante, también afecta a Checo Pérez, y quiero hacer los dos vídeos porque puede ser que así en uno de los dos acierte, ¿vale? Así que hoy vamos a hablar de un rumor que ha salido durante los últimos días, concretamente yo lo he leído, ¿vale? Y he buscado, hasta que no he visto una fuente de este rumor, hasta que no he visto una web más o menos seria, que diera credibilidad a este rumor, no he querido hacer el vídeo, ¿vale? El rumor lleva como tres o cuatro días, pero hasta ahora yo solamente he visto rumores, pero rumores literalmente, o sea, de decir, no, que he visto en Twitter uno que ha dicho esto, a mí eso no me vale, ¿vale? A mí, para hacer un vídeo, tampoco es que tenga un criterio de exigencia increíblemente alto, pero necesito ver alguna fuente un poquito contrastada que me lo cuente. En este caso es a Fuentes Motor Sport, donde lo he visto, y es la noticia de que Williams, Williams F1 Team, ¿vale? Williams Racing, ¿no? Es el nombre oficial, Williams Racing. Un día tuvimos un lío en un directo de Twitch con los nombres oficiales del equipo y los nombres por los que los conocemos y los nombres que salen en el Mundial de Constructores. Es una locura, un día si queréis lo hablamos tranquilamente, pero los nuevos propietarios de Williams, ¿vale? Porque recordemos que Williams renovó a Russell y Latifi antes de que entrara la nueva directiva a los nuevos dueños, a los de Dorilton, que es Dorilton, no Dorliton. Sé que es más fácil decir Dorliton, pero la vida es complicada. Parece ser que Dorilton se ha interesado en Checo Pérez, ¿vale? Checo Pérez, que hasta ahora parecía más o menos claro que sus únicas opciones eran Alfa Romeo y Haas. Y hoy en este vídeo, pues yo voy a decir por qué creo que no sería una mala opción del todo Williams para Checo Pérez, y que de hecho me gustaría más que Alfa Romeo y Haas para el propio Checo Pérez. Y a la vez, ¿de qué opinaría yo de que Russell se quedara sin asiento, ¿vale? Que ya os lo digo, no me gusta, ¿vale? No me gusta en absoluto. Pero ahora hablamos de lo que creo que va a pasar, que siempre a mí me gusta, ya sabéis, estructurarlo entre lo que creo que va a pasar, no lo que quiero, lo que creo, y luego ya lo que yo querría, ¿vale? Que son dos cosas muy distintas. Todo esto empieza porque aunque Checo Pérez parecía tenerlo más o menos hecho con el equipo Haas, Nikita Macchepin, piloto de la Fórmula 2 y que su padre pues tiene muchísimo dinero, es uno de los rusos con más dinero de Rusia, creo que lleva movidas de una petrolera y eso por lo que sea genera muchísimo dinero, yo me tendría que haber dedicado al petróleo, no a YouTube, un error que cometí hace años. Nikita Macchepin parece que con un importante, perdón, apoyo económico, pues podría entrar en ese hueco de Haas y claro, ese hueco que le quitaría a Checo Pérez. Me ha pasado como una especie de pelo por delante que no sé de dónde ha salido porque yo lo tengo aquí, no debería estar aquí y he tenido que agarrarlo al vuelo. Parece que Nikita Macchepin se podría quedar con ese asiento de Haas y entonces Alfa Romeo sigue sin ser una opción porque además de que parece que Kimi Reconen va a renovar Mick Schumacher lo tiene prácticamente hecho y la única alternativa que le quedaría a Checo Pérez para seguir en Fórmula 1 es el equipo Williams. Y ahora vamos a la clave, pero Williams-Fons renovó los pilotos al empezar la temporada, de hecho creo que fue la primera pareja de pilotos en ser renovada del actual Mundial, creo recordar, vale, si no la primera o la segunda, no sé si fue antes... Sí, sí, yo creo que fue la primera pareja, o sea, creo que Russell y Latifi, tal que en la segunda carrera, ya anunciaron su renovación, así que... Claro, esto sorprende, pero sorprende menos si piensas que hace tres meses, no recuerdo cuándo fue exactamente, cambiaron los dueños. A Russell y a Latifi los renovaron la familia Williams, pero Dorilton no, vale, y es verdad que hay como una cláusula en el contrato, que yo esto no lo sabía, por la cual cuando se cambia de dueños, este tipo de contratos pueden variar y pueden sufrir alteraciones, algo así, no me acuerdo exactamente cómo era, si encuentro luego el artículo bien explicado, os lo... Mira, mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Se entiende que Dorilton podría hacer uso de una cláusula denominada cambio de control, para reevaluar los contratos previamente firmados por el antiguo propietario, vale, lo que deja a Russell en la cuerda floja ante el apoyo financiero que tiene su compañero Latifi. Porque este es el problema, porque muchos diríamos, bueno, genial, checo preza a Williams de compañero de Russell, casi, casi. Eso creo que nos gustaría a todos, vale, yo sabéis que soy muy muy fan de Latifi por su talento como piloto. Quiero muchísimo a Latifi, tiene un talento espectacular al volante de ese Williams, pero claramente si me das a elegir me quedo con George Russell. Y no lo está haciendo nada mal Latifi, ojo, eh, yo quiero romper aquí una lanza a favor de George Latifi, iba a decir, una mezcla tremeunda de Nicolás Latifi, porque creo que yo y mucha gente, y yo, todos juntos en una plaza, nos juntamos un día cuando se anunció el fichaje para decir que Latifi lo iba a hacer fatal. Y de hecho, no lo está haciendo nada mal para lo que esperábamos de Latifi, y es más, para mí lo está haciendo mejor que Kubica el año pasado. Y me duele decirlo, porque Kubica me encanta, pero Latifi lo está haciendo muy bien dentro de lo que yo esperaba de Latifi, que era poquísimo, vale, así que las cosas como son, Latifi lo está haciendo muy bien, pero evidentemente Russell promete bastante más, y Checo Pérez, pues también. Entonces, si me das a elegir, y si esto fuera un videojuego, yo pondría a Checo Pérez y George Russell, y tendría una de las mejores parejas de pilotos del campeonato, vale, así que esto no va a pasar, porque Latifi aporta mucha pasta, y claro, yo no sé hasta qué punto Dorilton necesita la pasta, imagino que bastante, como cualquier empresa, no le viene mal el dinero, pero Checo Pérez ya te viene con una serie de patrocinadores, o sea, que decir, Checo Pérez ya te va a aportar, más allá de que sea buenísimo, que lo es, es en cierta manera un paydriver también, vale, con muchísimas comillas, pero es verdad que es un piloto que trae muchos sponsors allá donde va. Y aquí tú puedes pensar, bueno, pues si trae sponsors igual ya prescinden de Latifi, pero claro, si ya tienes dos pilotos con sponsors, pues mejor todavía, así que ojalá, ojalá sucediera, ojalá sucediera que entrara Williams para sustituir a Latifi, pero en el caso de entrar sería por George Russell, vale, es la información que sale, y es la información más creíble. Pero vamos a ir por partes, Williams, como escudería, como equipo, como coche competitivo, ¿sería una buena opción para Checo Pérez? ¿Para mí? ¿Vale? ¿Para mí? Sí, o sea, quiero decir, para mí es mejor opción Williams que Alfa Romeo y Haas, a pesar de que Alfa Romeo y Haas sean mejores coches a día de hoy, vale, Williams es una marca histórica, Williams es una marca que ha cambiado de dueño recientemente y el proyecto es nuevo, ¿vale? El proyecto es nuevo, puede salir mejor, no puede salir peor de lo que iba Williams, vale, eso es lo bueno, solo puede ir a mejor, y creo que es una escudería con las suficientes garantías como para que de aquí a dos o tres años puedan volver a la zona media. No hablo de un resurgir de Williams, no hablo de volver a ver a la Williams de los 90, porque llevamos sin verla desde los 90, pero creo que da más garantías. Firmar por Williams, a pesar de que a día de hoy sean el peor coche de la parrilla, que firmar por Alfa Romeo o por Haas, bueno, Alfa Romeo lo veo prácticamente imposible por Haas, y mira que Haas es un equipo que lleva más puntos este año en el capítulo de constructores, pero Haas es una incógnita todos los años, puedes ir un año allí, que llega un señor con barba que lleva una marca de bebidas energéticas, te patrocina el equipo y te lo hunda, ¿vale? O sea, no da garantías el equipo Haas, y Williams, aunque lleva unos años muy malos, tiene unas infraestructuras muy buenas, ¿vale? Y este cambio de dueños, qué sé yo, puede dar esperanza si una nueva línea ganadora al equipo, no lo sé, a lo mejor no, ¿vale? Pero, insisto, a peor no pueden ir. Entonces, si yo fuera Checo Pérez, puestos a tener que ir a un equipo que no puede ganar, prefiero Williams a Alfa Romeo y a Haas. Luego sí, no estoy hablando ahora de la opción de Red Bull, ¿vale? Porque de eso tengo un vídeo preparado para mañana o para pasado, no os preocupéis. Pero, si me das a elegir entre un equipo que no pueda ganar de la parrilla actual, entre Alfa Romeo, Haas y Williams, yo, personalmente, si fuera Checo Pérez, iría a Williams. Ahora, ¿es creíble el hecho de que Checo Pérez pueda firmar por Williams? Creo que también, creo que también, creo que estos nuevos dueños, evidentemente, no son ellos los que han firmado George Russell, y si existe una cláusula por la cual pueden prescindir de Russell, lo harán por Checo Pérez. Me parece, aunque no me gusta, porque a mí Russell me gusta muchísimo, entendería perfectamente que Williams dijera, oye, es que este piloto, aparte de ser, a día de hoy, obviamente, mejor piloto que Russell, porque lleva más años en la categoría, y te puede aportar más cosas, es que encima nos va a aportar pasta. Y el otro es simplemente, pues, un piloto que nos presta a Mercedes, a cambio, imagino, pues, de motores más baratos, o a saber cuál será el acuerdo, ¿vale?, en este tipo de casos. Como equipo, entendería este movimiento de parte de Williams, aunque no me gustara, aunque no me gustara porque me gusta mucho Russell, pero entendería el movimiento. Al final, ganas más teniendo un piloto con la experiencia de Pérez y con el dinero que te puede aportar Pérez, que teniendo a George Russell, que aunque es buenísimo, y para mí es un piloto que poco a poco se está ganando el poder pilotar en Mercedes, no te aporta nada más. Y además, experiencia, pues, tiene la justita. Es su segundo año en Fórmula 1. ¿Y qué pasaría con Russell? Me preguntaríais ahora. Pues, creo que algo parecido a lo que pasó con Ocon el año pasado. Terminaría de tercer piloto de Mercedes, veríamos planos suyos cada vez que Bottas fallara, y nada, igual en 2022 a Renault, ¿vale? Como, como Esteban Ocon. No lo sé, no, no, no sería un buen papel para Russell, pero me temo que la posibilidad está ahí y que esto puede suceder. Entonces, en definitiva, creo que es una buena opción para Checo Pérez la de Williams, siempre y cuando la de Red Bull nunca termine de ser real, porque creo que van a esperar hasta ultimísima hora, y va a ser complicado decidirse a última hora por un proyecto. Yo si fuera Checo Pérez, a lo mejor ya iría firmando algo, porque no me fiaría de Red Bull, de la palabra de Red Bull, de decir, no te preocupes que contamos contigo, ¿vale? Porque igual, en la última carrera del año, deciden renovar a Albon y te quedas sin nada en Fórmula 1. Es complicado, es complicado negociar con Red Bull, pero claro, también sería, entendería un error, si Checo Pérez al final firma ya con Williams, Alfa Romeo, Haas, y luego de repente Red Bull despide a Albon, por lo que sea, o le baja a Alfa Tauri, y se queda sin ese asiento que será el más competitivo de su carrera deportiva. Es complicadísima la situación ahora mismo para Checo Pérez. Haré un vídeo próximamente hablando de quién creo y quién quiero que corra en Red Bull el año que viene para el equipo austríaco, pero al lado de Verstappen, claro, porque Verstappen en principio va a correr igual, eso sí que sería una sorpresa buena, eso sí que daría para un vídeo largo, que Verstappen de repente dijera, pues me aburro, me voy yo a Williams, ¿vale? Me voy yo. Haremos ese vídeo próximamente, ya digo, no os preocupéis. Mientras tanto, quiero que me dejéis en comentarios qué opináis vosotros de esta posible maniobra de Checo Pérez a Williams. También puede ser una estrategia todo de la familia de Checo Pérez, de sus representantes, para presionar un poco a Red Bull con hey, tengo otras ofertas, puede ser esa opción, no, no, la contemplo porque todo es contemplable en esta categoría. Puede ser una medida de presión para otros equipos, es decir, oye, que también estoy en habladurías con estos o con los otros. Puede ser, puede ser, vale, veremos. O incluso puede ser una maniobra de presión de Williams a Mercedes para decirles, oye, que o nos ponéis más baratos los motores, o nos dais algo, o prescindimos de Russell para fichar a Checo Pérez. Puede haber muchísimo juego sucio detrás de este tipo de acuerdos, de negocios, de habladurías, que no sepamos, ¿no? Pero de primera, si nos centramos solo en lo deportivo, que es lo que yo manejo, ¿vale? Y tampoco lo manejo muy allá, el interés de Williams en Checo Pérez, pues está ahí, ¿vale? Está ahí y el puesto de Russell peligraría, lo cual no me parecería justo, ¿vale? Creo que Russell tiene bastante que mejorar como piloto, en clasificación es un piloto espectacular, pero en carrera a veces se le olvida que está en Williams y quiere competir como si estuviera en otro equipo, y eso le cuesta posiciones. Este año ha quedado varias carreras detrás de la Tifi por Zenutrio, como en Rusia, por competir contra Norris y Albon, cuando no puede competir contra Norris y Albon porque no tiene coche. Creo que son errores de exceso de optimismo que... A ver, yo no los critico como aficionado, a mí me encantan, pero si fuera el director de equipo de Williams diría, George, acuérdate que no puedes competir contra esto. Pero bueno, tiene que mejorarlo ahora, ¿vale? Es muy joven y a mí me gusta muchísimo, ya lo sabéis. Pero, claro, no se puede mejorar como piloto en Fórmula 1 si en tu tercer año te bajan, ¿vale? Eso sería... Eso, quieras que no, complica las cosas. Así que veremos, veremos el futuro de Russell. De primeras tiene contrato para 2021, ¿vale? O sea, de primeras, Williams, la alineación titular para el año que viene es Russell Latifi, ¿vale? Y Checo Pérez es ahora mismo el que no tendría asiento. Pero veremos en los próximos días qué se decide, ¿vale? El otro día estabais muy pesados en Twitch con que el padre de Checo Pérez había puesto en Instagram que, ah, buenas noticias para Checo Pérez, buenas noticias, tenemos familia. Pero no ha pasado nada. Eso fue como hace una semana y dijeron, hoy será un gran día. Y no sé, pues a lo mejor se habían comido un cachopo gigante, ¿vale? Para mí eso es un gran día también. Y nada más, hasta aquí este vídeo de rumores. Este vídeo de rumores que siempre entran bien. Bien, unos rumores fresquitos siempre entran muy bien, ¿vale? Veremos qué sucede. Habrá más rumores esta semana porque, insisto, quiero hacer el vídeo hablando de Red Bull y de ese asiento de segundo piloto. Y nada más. Hoy no ha hecho falta que os recuerde al principio que me sigáis en Twitch, porque el otro día lo hicisteis, así que muy bien, muy bien. Esa es la actú que yo quiero en mi público. Y ya está, tengo Twitter también si me queréis seguir. Tengo Discord, el grupo de Discord está para todo el mundo, ya lo sabéis. Para todo el mundo que me siga a poder ser, ¿vale? Si entras y no sabes quién soy, te vas a aburrir. Y yo, o sea, poder puedes, ¿eh? Pero, o sea, no entiendo nada. Y, ¿qué más? Y ya está, ya está. Más o menos ya está, ya está. ¿Qué más quieres? Ya está, ya está. Pero es que no puedo hablar tanto. Más o menos ya está, ya está. Más o menos ya está. Más o menos ya está. Gracias por ver el video.